La Fundación de Ángeles y Mariposas nace en el 2010 con el fin de generar espacios inclusivos a las personas con discapacidad cognitiva, específicamente personas con síndrome de Down. Contamos con un programa de prevención de suicidio con el cual sensibilizamos en torno al tema y empoderamos entregando herramientas para aprender a vivir. Lo más importante en la vida es la vida. A través del amor, de la escucha, de la compañía y de la recuperación de valores podremos ayudar a disminuir estas tasas de suicidio en el mundo. Conocer es prevenir, pues si aprendemos a conocer y identificar los factores de riesgo podremos brindar ayuda a tiempo.